Como ya lo había mencionado, mi nombre es Ricardo Saiz Rodríguez López y en conjunto con el maestro en ciencias y genio Francisco Arias Velázquez y la doctora María Sol Robledo y Monterrubio, vengo a presentar la ponencia titulada La importancia del socioecosistema en la conservación de la huautle en el lago Nabor Carrillo. A manera de introducción, el espacio geográfico denominado Valle de México está ubicado entre los estados de Hidalgo, México, Puebla y la Ciudad de México. Dentro de este valle existió un gran cuerpo de agua llamado Lago de Texcoco conformado por cinco lagos. Este sistema de lagos tenía una extensión de alrededor de 700 kilómetros cuadrados. En este gran ecosistema de sistemas de lagos existió una diversidad de flora y fauna y las condiciones climáticas óptimas para el establecimiento de pequeños grupos nómadas a lo largo de la ribera de los lagos. Uno de estos establecimientos fueron los aztecas, ellos se establecieron en el lago de Texcoco. Estas civilizaciones se alimentaban de todo lo que le proveía el ecosistema lago. Se alimentaban de peces, se alimentaban de aves, se alimentaban de insectos, tal como es el caso del aguautle. Pero, ¿qué es el aguautle? El aguautle es una hueva de un mosquito conocido comúnmente como boteros, barqueros o axayácati, de la familia de los corróxidos o notenéctidos. Podemos ver en la imagen una foto de lo que es el aguautle. Pero, ¿cuál es la situación actual de este gran Valle de México? Pues bien, actualmente el Valle de México cuenta con más de 21 millones de habitantes, de acuerdo con datos del INEGI del 2020. 17% de la población nacional vive en este valle. ¿Y qué trae como consecuencia? Desde la llegada de los españoles hasta hoy en día, hay una explosión en el crecimiento de la población, y esto se ve reflejado en la contaminación y en la desecación de los sistemas del lago. Hoy en día quedan pequeños remanentes de lo que fue ese gran lago. Bien, es cierto que existen diferentes trabajos para la conservación de estos pequeños remanentes, pero no es suficiente abarcar al estudio de la degradación de estos ecosistemas, no solo desde el aspecto biótico, también es necesario ampliar el estudio desde el ámbito social. Es por eso que en 1989 Gallopin acuñó un nuevo concepto llamado socio-ecosistema. En él, lo que dice que para remediar toda esta parte de la problemática ambiental se debe de ver desde un componente biótico y un componente social. ¿Cuál fue la metodología utilizada para este trabajo? En julio del 2019 se visitó la zona federal Lago Nabor Carrillo y el ejido de Nesquipaya, que es San Salvador Atenco. A través de estas visitas y de las entrevistas que se realizaron, se abordaron ciertos puntos a tratar, como lo es la problemática, actores, recursos, dinámicas e interacciones. Esto es a partir de la metodología de Pardi, propuesta por Fallot en 2013, y sumado a través con el análisis de redes sociales de Wasserman y Fallot de 1994. ¿Y cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos de estas entrevistas? Bien, la problemática, como ya lo he mencionado antes, es la contaminación y la desecación del ecosistema del lago. Esto debido al crecimiento poblacional y al desarrollo de proyectos como el ya cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre los actores que nosotros contamos en este socio-ecosistema están todos los que están en la diapositiva, siendo los más importantes los aguautleros, los habitantes, diferentes instancias gubernamentales, como la Guardia Nacional, Conahuas, Semarnat, incluso la constructora del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aún se encuentra ahí. Y los que vivimos cerca de Texcoco y vamos muy a la Ciudad de México también somos actores de este socio-ecosistema. En la imagen pueden notar lo que queda de ese pequeño remanente del lago Nabor Carrillo, todo ese sistema de lagos que yo les mostré al principio, esa pequeña parte es lo que queda. Y es un recurso dentro del socio-ecosistema, además de los suelos, de cerros, de algunos árboles, sobre todo de la casuarina, que es de una planta que los recolectores utilizan para poder, pues, de ahí criar a la guautle. Pues el tequesquita, insectos, aves, ganadería menor, entre otras, son todos los recursos que se encontraron. Bien, las dinámicas se van a, se expresaron a través de flechas que manifiestan los procesos que afectan la situación con respecto a la problemática, mientras que las interacciones son todas aquellas modificaciones que están entre los recursos, las dinámicas y las interacciones con los actores. Para poder caracterizar mejor estas, estas interacciones, se van a utilizar las siguientes referencias. Las que abajo se enlistan. Contam como contaminación, biol como biológicamente, sol como sólidos, y quim como químicamente. Una vez que ya tenemos toda nuestra problemática, nuestros actores, nuestras interacciones, dinámicas, tenemos que construir este de nuestro modelo PARDY. Esto fue lo que nos, este, se desarrolló a través de la, de los resultados obtenidos. Como podemos ver, tenemos a Lago Nabor Carrillo en medio y todos los, todos los actores representados en amarillo, los recursos representados en, en azul y verde, y también las dinámicas e interacciones representados a través de flechas y, este, de, y con el texto que acompaña a las flechas, pues están las dinámicas, ¿no? De cómo, cómo existen estas, estas dinámicas entre los actores. Pero, ¿para qué sirve esto? Justamente sirve para saber cuál es el funcionamiento de un territorio alrededor de una, de una problemática. Y a su vez a esto, nos va a evidenciar la necesidad de coordinar acciones que determinen de manera directa o indirecta una solución a una, una, una problemática a través de, de políticas públicas, por ejemplo. Y bien, este, de, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estas son las referencias que yo utilicé para, eh, la presentación. Le agradecemos a nuestro ponente. De hecho, le quedó algo de, de tiempo para, si hay alguna pregunta, alguna interrogante a su presentación. No sé si alguien del público quiere interrogarle respecto a lo que nos acaba de presentar. De acuerdo, si nadie participa, pues bueno, yo le voy a preguntar. El tiempo que, bueno, yo recibí en el municipio de Texcoco, me tocaba ver en algunas ocasiones por la mañana, ya señores de la tercera edad, sobre todo en el centro de, de, de Texcoco, que pues estaban, se encontraban vendiendo el aguautle. Pero yo en todo momento me pregunté, porque nunca compré, ¿cómo se prepara? ¿A qué sabe? ¿Y qué otro tipo de uso se le puede dar al aguautle? Ok. El aguautle tiene un sabor, eh, parecido a, a lo que es el camarón. Es de alto nivel proteínico. ¿Cómo se prepara? Existe un recetario, incluso en internet, eh, donde lo han preparado, este, de, con huevo. Incluso el profesor, el maestro en ciencias, Eugenio Francisco, aquí dentro de la Universidad Autónoma Chapingo, él realiza año con año una exposición de, de alimentos prehispánicos. Cuando yo, este, de, estuve con él, a mí me tocó justamente preparar aguautle. Se prepara de diferentes maneras, y, y como te comenté, sabe mucho a, a camarón. Sus niveles proteínicos son muy altos. Ya, eh, esa fue otra investigación que nosotros realizamos, pero, ah, tiene aceptación dentro del público para una posible, un posible nuevo desarrollo de mercado a partir de la aguautle. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Aquí hay una opinión de Tania que nos dice, desde el punto de vista del análisis de la biodiversidad del paisaje alimentario, me parece una aproximación muy interesante, pero vamos a cerrar con estas dos preguntas. La primera dice, ¿se puede implementar alguna otra especie en conjunto con el aguautle? El, el punto, por ejemplo, del aguautle, es que es una especie muy pequeña. Para, por ejemplo, si nosotros llegásemos a utilizar alguna otra especie para la producción de aguautle, no sé si me equivoqué, creo que aquí está el maestro, el maestro en ciencias de ingenio también me está acompañando, pero hasta el momento, por ejemplo, nosotros, yo soy economista agrícola, y ahorita estamos, este, viendo la viabilidad económica de la producción de aguautle en estanques y peceras. Entonces, pues, veremos si existe alguna manera de poder, este, de asociar alguna otra producción a parte de la aguautle, este, tal vez, no sé, será Pilate, algún lagustino, no lo sé, sería cuestión de que también lo investigara. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta de Aida nos dice, ¿los trabajos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pusieron en peligro de extinción a la aguautle? No solamente pusieron en peligro la extinción de la aguautle, hay una contaminación, aunque no lo quieran aceptar, sí hubo contaminación en la parte del lago Nabor Carrillo por la cuestión de los metales pesados y la desecación que hay del lago, pero también puso en peligro a los aguautleros la extinción de este medio de trabajo. ¿Por qué? Ahora ya hay un acoso por parte de la Guardia Nacional y por parte de la Policía Federal que ahora se llama Guardia Nacional y de parte del Ejército que no dejan entrar a los aguautleros a realizar su trabajo. Es por eso que nosotros también hicimos una reproducción de éxito de este insecto para que ya los aguautleros no tengan que depender del lago. Perfecto, pues le agradezco mucho por tan excelente presentación y felicitaciones. Gracias. Y de esta manera pues estamos cerrando la jornada para la sala 1. Les invitamos a todas y todas que nos acompañen en punto de las 3 de la tarde en esta misma sala con la mesa de trabajo educación ambiental y filosofía de la ciencia así como las presentaciones de libros que tendremos más tarde. Así que pues bueno, no sé Juan Camilo si tengas algo más que agregar. Nada más agradecer a todos los ponentes por excelentes temas tan diversos y que pues todos están muy relacionados con estos temas que hemos estado impulsando, la educación ambiental, el desarrollo comunitario y los procesos socioecológicos para mejor bienestar. Muchas gracias y feliz almuerzo y nos vemos más luego.